Más o menos El abrazo dormido quedó Lo que siempre esperaba hacer Tentar tu querida en un suelo Un ingenio Una vela larga Una lágrima casi llena Todo parece volver a cerrar En la salida suena es bien Que su vida es el mundo final El tiempo se ve El tiempo se ve Demasiado vacío será Para lo voy, para lo voy Para lo voy, para lo voy Para lo voy, para lo voy No importa si vienes sin buscar Y quiso la piedra Te va, te va Aunque nadie es de nombre Aunque nadie es de nombre Aunque no hay soñeros No hay soñeros No hay soñeros Y no hay soñeros No hay soñeros No hay soñeros Demasiado vacío será Para lo voy, para lo voy Música 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 Música